Tintachini 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 es una marca, es mi emprendimiento, donde hago empapelados y murales principalmente y ahora tengo una línea de acolchados, almohadones, que acompañan a los murales. En realidad tengo diseños forroyos, que son diseños estándar, pero la realidad es que lo que más gusta son los murales. Lo que tiene el mural es que, primero, no es un diseño que se repite, sino que es un diseño a mayor escala, son más impactantes. La realidad es que todo el mundo me busca más por los murales que por los otros diseños y lo que está bueno también es que nosotros lo adaptamos a tu espacio. O sea, si vos tenés una puerta, una ventana, un mueble, querés correr un animalito o cambiar los colores, en eso lo personalizamos bastante y me parece que eso es lo que más gusta también. Siempre fue medio autodidacta, desde chica, hasta que pedí algún taller de dibujo en el quinto año de colegio, bastante grande, me hubiera gustado haberlo hecho antes, pero bueno. Y ahí empecé a hacer talleres, taller de dibujo, de pintura, me fui, mientras hacía producción de televisión, nada que ver, me fui de intercambio a Barcelona y ahí morí con Gaudí, arquitecto grosso, artista, y ahí fue como que me explotó la cabeza, siempre acompañada de mis dibujos, pero ahí fue como, me planteé un poco ver qué podía hacer por el lado del dibujo. Me di cuenta que el lado del cine no iba y era por ahí. Y justo se me dio la oportunidad de, cuando volví, yo había trabajado en producción en Paratins, en la revista, y justo necesitaban a alguien que ilustre. Y entonces empecé a hacer unos dibujitos así, todavía no sabía ni digitalizar las cosas, era muy verde, pero empecé a ilustrar para Paratins y ahí arranqué como hacer ilustraciones para libros, siempre de la mano también la pintura en paralelo, me fui, hice un taller de pintura de dibujo, después me fui a New York, hice un curso de un mes, pero que también me marcó mucho, empecé a hacer arte textil, bordado, serigrafía. Hice como, por un lado, mis ilustraciones para libros, revistas, me quedé en Paratins un montón de tiempo, y por otro lado el trabajo del artista más remador, que yo lo disfrutaba un montón, pero a la parte comercial tenía todas mis inseguridades, jamás hice una muestra. Mucho laburo en mi casa, bordando, dibujando, pero después la parte de vender no me salía naturalmente. Me tocó intervenir en la estación Bullness, yo estaba embarazada de Chini, mi primera hija, y armé todo, como la estación Bullness queda enfrente al Alto Palermo, había que hacer algo como que tenga que ver con la moda y demás, y yo, viniendo de Paratins, hacía bastante ilustración de moda. Hice unos figurines, me acuerdo, los bordetos, no sé por qué me metí a bordar, porque estaba con ganas de bordar, después de eso le sacamos fotos y ploteamos la estación. Después me tocó hacer la estación Miserere también, que hice unas columnas, eran once columnas que levantaron el lugar un montón, y ahí fue cuando miré, todavía no se empezaba a usar, se estaba empezando recién a usar el empapelado, que fue como un boom, pero lo agarré bastante temprano. Como que vi y dije, esto está buenísimo. Y me hice el primer mural en mi casa, hice una hojita a cuatro, así, timidona, unas hojas, lo mandé a plotear en grande, lo probé en casa y me encantó. Dije, no, va por acá, con mis ilustraciones en murales. Entonces a raíz de eso, medio fue de la estación de subte que intervine, empecé, en su momento hacía un blog también medio influencer, mami, que es nada que ver, pero empecé a mostrar las cosas ahí y la gente se fue copando, y después como que explotó el mundo del empapelado. Lo agarré un poquitito antes del boom. Sí, yo, mira, empecé dibujando todo, todo, absolutamente todo, yo. Después la realidad es que fue como creciendo y estando yo sola, no me daban los tiempos para que sea absolutamente todo dibujado por mí. Entonces hoy en día lo que hago es una mezcla. Tengo algunos dibujos, algunos diseñadores, ilustradores de afuera, diseños de ilustradores de afuera, tengo otros que son todos míos, otros que son mezcla. Siempre trato de darle como una vuelta mía, por más de que sea algo de afuera, de ponerle yo, viste, cambiarle los tonos o... Igualmente los que más me gustan son los que hago yo, porque me siento como que le doy otro valor. Así que trato siempre de seguir dibujando yo, porque además es lo que a mí me encanta hacer. Toda la parte después, bueno, del armado de tinta chin y la parte más comercial y demás, la hago y tengo gente que me ayuda también, porque bueno, porque es mi proyecto, pero la realidad es que si me preguntás a mí, lo que me encanta es dibujar. Entonces trato de que siempre ir sumando cosas también desde ese lado, para no perderlo. No, la realidad es que siempre me manejé muy bien online. Fue como que fui a contramano de la pandemia. Yo labore online desde siempre. Recién ahora, este año, me puse mi estudio. Donde voy a trabajar es más un estudio mío para trabajar y también recibo a clientas. Generalmente me conocen por Instagram, ven mis diseños ahí. Tengo mi página también donde los pueden ver. Y cuando son murales, la gente que necesita venir a ver por ahí la calidad de los papeles y demás, se puede acercar al estudio. Hay mucha gente que no lo necesita, que confía y que ve por ahí fotos de los murales puestos y se da cuenta que quedan bárbaros. La realidad es que después en vivo son otra cosa, es como que tienen otra vibra. Pero los murales son bastante personalizados, en el sentido que si necesitan, no es que vamos a las casas a asesorar, pero si nos manejamos mucho con foto, con video. Hacemos las muestras digitales, que les mostramos cómo quedaría en su espacio. Si necesitan fotomontaje, también se los hace. Tenemos como un seguimiento bastante personalizado. Hoy en día, bueno, estoy yo. Tuve muchos años, estuve sola y mucho, 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 mucho laburo. Hoy en día me ayuda Juanita, Juana, que trabaja conmigo, que atiende a todas las clientas. Bueno, sigue un poco todo. Después está Fran, que se ocupa de revisar todos los pedidos antes de que salgan, para que no haya errores. Después tengo a Francisco, que también me ayuda con envíos y temas más de logística. Y estoy trabajando con tres imprentas, que la verdad que encontré gente muy buena para trabajar. Y eso está buenísimo. Sí, trabajo toda con gente confiable, con gente que... Yo la realidad es que en Tintachini siempre pensé, digo, la verdad que yo la quiero pasar bien. Y es como que me trato de rodear de gente buena onda, gente buena, y por suerte lo vengo logrando. Es que tengo buena experiencia con la gente con la que trabajo. Sí, sí, es disfrute total Tintachini con lo que... Obviamente tengo mis estresazos, tengo partidas de papel que vienen mal y me tengo que... Pero siempre me tengo que hacer cargo, obvio me hago cargo. Tengo así líos, porque bueno, es raro no tener líos. Pero la realidad es que es... O sea, lo principal para mí es disfrutarlo. El día que lo deje disfrutar no lo podría hacer. Es como... Yo es como que lo voy viviendo mucho al día a día. Es como que, viste, tengo a mi lado ese artista sensible. No soy la maquinita que te dice, voy a hacerlo así. No, es como que a mí me van pasando las cosas y voy haciéndolas. Y por suerte viene bárbaro y está buenísimo. Y lo estoy disfrutando un montón. No tengo esa beta de... Que me encantaría también porque me parece que está buenísimo tener los dos lados. Pero la realidad es que lo mío es mucho más la parte arte. Ir viviéndolo y lo voy haciendo. O sea, lo laburo muchísimo. Todo se va dando naturalmente. Sí, siempre soñé de chica con tener mi marca con mis estampas y estampar todo. Y estoy yendo para eso, viste, tener, no sé, los murales. Ahora tengo las camas. Me encantaría hacer los cuadros, que en breve seguramente los saque. Pero al día de mañana no me cierro indumentaria. Soy como diseñadora, principalmente. Y eso sí fue un sueño que siempre tuve. Siempre me encantaron las marcas que ponen una estampa y a eso me parece que apunto. A ver, desde chica siempre me gustó mucho Klimt. Bueno, Gaudí también. Como grandes, ¿no? Así, grosos. Matisse, Hunderbasser. Siempre miré mucho el arte de ese Klimt. Todo esto de la estampa. Que hacía todos estos estampados y dibujitos. Y eso siempre como me marcó un montón. Después miro mucho también. No puedo dejar de lado la moda porque me encanta. Veo mucho estampas textiles que me gustan un montón. Toda la parte color también me fascina. Soy muy de mirar como el diseño de afuera. Pero así referente, marcado, que siga. No, es como que me voy empapando de muchas cosas. Mirá, alguien puntual, no. Hay un montón de gente haciendo esto. O sea, cuando yo empecé, por ahí era una o dos que me encantaban. Es como que también yo siento... La siento competencia cuando me encanta lo que hace. ¿Entendés? Es como que digo, qué lindo lo que hace esta mina. Pero no miro como... No es que compito. La verdad que hago lo mío, viste. Como... También siento que como yo dibujo, es como que puedo... De repente un día me levanto y quiero hacer bananas y hago bananas. Y entonces es como que no estoy siguiendo mucho. Sé que hay un montón de gente que hace lo mismo que yo. Y hacen papelados murales. Hay muchos murales que son... Que yo identifico que son, viste, solo imágenes desde afuera. Entonces de afuera, que por ahí ni se retocan ni nada. Entonces mucho como que no me siento que compiten mucho. Lo que siento yo que le pongo es muy impronta mía. Estoy mirando Pinterest todo el día. Me encantan. Hay unas cosas que me vuelven loca. Y por ahí miro más lo que se hace afuera como tendencia que lo que se está haciendo acá alrededor mío. Es como... Como tengo esa cosa de la facilidad de digo... Uy, mirá, va por este lado. No sé. Afuera están haciendo montañas. Voy por acá. Y... Y es cómodo poder hacerlo yo. Y no tener que ir a... Contratar un ilustrador y llevarlo a cabo y demás. Que por ahí pasen otras marcas. Y no tener que ir a la gente. Gracias.